¿Qué es la crisis sanitaria? Estamos atravesando una crisis sanitaria que ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos podido imaginar, que nos está generando incertidumbres, nos está generando miedos, que está teniendo unos efectos enormes en la economía y el empleo. Ahí están los datos, cientos de miles de personas despedidas, tres millones y medio de personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo. La duda sobre si se cumplen en los puestos de trabajo las medidas de prevención y los protocolos de seguridad. En definitiva, una situación, insisto, de gran incertidumbre a la que hay que enfrentarse en los próximos meses y no lo podemos hacer solas ni solos. En estos momentos, protegerse es esencial. Informarse, asesorarse, organizarse es esencial. Pase lo que pase, vas a contar con comisiones obreras. En estos momentos, la protección no depende solo de una mascarilla o de un gel, depende también de la organización, de las trabajadoras y los trabajadores. Pase lo que pase, vamos a estar contigo.